Pasan los días y solo pienso en ti Tú eres la baby que me hace feliz Siempre le pido adiós para que estés bien Para que nada malo te pase bebé Mi canción es para ensayar Que no puedo olvidar Cada día que pasa me enamoro más Ya no sé qué hacer con esta mujer Cada vez que la veo me hace enloquecer Sus ojos son tan bellos como el atardecer Y su cuerpo se ilumina como el amanecer Ya no sé qué hacer con esta mujer Cada vez que la veo me hace enloquecer Sus ojos son tan bellos como el atardecer Y su cuerpo se ilumina como el amanecer No sé qué hacer, sigo buscando algún porqué Pues estoy delirando, baby Tú me tienes sudando Cuando lentamente te vas acercando Y aún lo que siento contigo es diferente No solo es mi cuerpo sino mi mente No me interesa lo que piense la gente Dentro de mí estás latente Cuando estoy contigo me siento diferente Cuando me besas me dejas inconsciente Tus abrazos para mí son de lo mejor Siempre te amaré y estarás en mi corazón Esta guía es muy especial Y cuando la veo en algún lugar no puedo dejar de mirar Ese lindo cuerpo y tu bonita mirada Eres tan bella que me hace soñar Mi canción es para esa guía Que no puedo olvidar Cada día que pasa me enamoro más Cada día que pasa más me enamoro Eres tú el tesoro que más añoro No quiero dinero, plata ni oro Yo quiero tu amor y por eso lo imploro Ven, 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 ven Como te lo dije una vez tú eres especial Ven, 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 ven Mi canción es para exagiar, que no puedo olvidar, cada día que pasa me enamoro más. Mi canción es para exagiar, que no puedo olvidar, cada día que pasa me enamoro más. ¡Ey! Oligarque, y mi cereza también, para todos los friends. Usted, Usted sabe cómo es, cero estrés. Yo, DGP Records, yo, Moisés, Usted sabe cómo es, Usted sabe cómo es. Vestalesta con Ingetonimo, se sabe cómo es, mi amarillo, talento nuevo, vene pa' arriba. ¡Bum! Respect, Mace, DG Moisés, bless.